Hablemos con Gran y Punto de Corte TV, en donde pueden escuchar nuevamente esta entrevista que vamos a tener a continuación como parte de nuestro tercer segmento. A esta hora le doy la bienvenida y los buenos días a Griselda Sánchez. Ella es secretaria de reclamo del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital para pues conversar el tema escolar. Griselda, muy buenos días. ¿Cómo estás? Sí, muy buenos días, Joan. Muy agradecida nuevamente por la oportunidad. Y bueno, saludar también a la gente de Fe, Alegría y Punto de Corte, quienes siempre han estado allí de la mano con la educación para visibilizar la realidad que hoy atraviesa este sector tan importante para el país. Precisamente por la importancia de este sector, Griselda, agradecemos que nos hayas atendido la llamada. Queremos seguir tocando el tema escolar durante esta semana. Hubo anuncios por parte de Nicolás Maduro, finalizando la semana anterior, sobre lo que va a ser el próximo año escolar. Se ordenó pues que comenzara el próximo dieciséis de septiembre, pero al contrario de como se había anunciado hace un par de semanas atrás por el parte del Ministerio, por el Ministerio de Educación, que iba a ser de manera presencial, bueno, la situación de la pandemia, el distanciamiento social ha cambiado un poco por los altos picos de contagio las últimas semanas, y esto pues se ordenó que se comenzara de manera virtual. Yo quisiera comenzar preguntarnos, Griselda, qué tan factible es llevar a cabo un año escolar de manera virtual, tomando en cuenta cómo finalizó este. Hubo muchos problemas, pero yo quisiera que tú fuera la que nos detallaras un poco sobre esta situación, ¿no? Sí, sí, bueno, fíjate, Joan, definitivamente una gran irresponsabilidad por parte de Nicolás Maduro, Aristóbulo y Turis, que saben además muy bien que este proceso de enseñanza y aprendizaje no pudo consolidarse en este año escolar que literalmente termina, donde los estudiantes no pudieron alcanzar las competencias mínimas para ir a un grado superior, donde el balance que tenemos, incluso información desde la zona educativa, desde el Ministerio de Educación, es que solamente el 30% de la población de la educación pública del país pudo alcanzar o cumplir con ese trabajo a distancia, bien sea a través del portafolio, en comunicación con algunos docentes que tienen teléfonos inteligentes, y pues pudieron mandar algunas actividades por esta vía. Yo tengo que decir, Joan, con mucha responsabilidad que en Venezuela, primero, los docentes venezolanos no estamos formados para trabajar a distancia, o sea, eso es un proceso de formación que en Venezuela no está consolidado, eso por un lado. Por otro lado, el sistema, las altas fallas de electricidad, los sueldos tan precarios de los docentes no permite que tengan un teléfono inteligente, muchos sin saldo, sin wifi, porque todos sabemos la tragedia de la Canteve, o sea, los servicios en Venezuela no permiten que este proceso además pueda darse a distancia. Los jóvenes no tienen canaima, o sea, solamente el 20% de la población tiene canaima en el país, se va la luz en todos los estados, en Miranda, en Lara, en Mérida, los docentes manifiestan que pasan hasta 19 horas en electricidad. Los portafolios que implementaron tampoco muchos jóvenes han podido cumplir con esta actividad porque además tienen que gastar económicamente su dinero para que esta actividad pueda cumplirse. Es decir, las políticas públicas generales desde el Ministerio de Educación, con el programa Canteve Familias, una escuela fracasó en Venezuela, y nosotros lo dijimos y lo anunciamos, así como también anunciamos el tema de la chamba juvenil que no iba a calar en la educación y no caló, Joan, porque nadie va a trabajar por este sueldo tan precario que tenemos los educadores, y además de eso la tragedia de que en un salón van 30 o 40 alumnos, o iban, porque en el año 2019, 2020, se observó con mucha preocupación el ausentismo de nuestros jóvenes. Esto por todo lo que nosotros hemos venido denunciando, que no tienen pasaje, que a los jóvenes les ha tocado, Joan, también muy duro, porque han tenido que salir a trabajar para poder ayudar a su mamá o a su papá en la casa y llevar la comida a la mesa. O sea, aquí la tragedia que vivimos los docentes, los profesionales de este país, también la viven el personal obrero, el personal administrativo, y por ende, los padres de nuestros jóvenes, que definitivamente tampoco tienen la posibilidad de garantizar que ellos vayan a las instituciones todos los días, como siempre ha ocurrido en nuestro país. Vemos además que Nicolás Maduro lo que quiere es presentar un balance de mentiras, como todo lo que hace, con mucha irresponsabilidad, y que a nosotros lo que nos llama la atención es que la población no se manifieste frente a este atraso. ¿Por qué es un atraso, Joan? O sea, el hecho de que nuestros jóvenes no se estén formando y no estén alcanzando las competencias mínimas para irse a un grado superior, te dice, te indica a ti que definitivamente nosotros vamos con un crecimiento, pero hacia abajo y no hacia arriba, como población y como sociedad. Griselda, mencionas algo importante, el tema de la deserción. Yo quisiera que me hablaras un poco en cuanto a los docentes, que son los que tú representas. Ya antes del tema del estado de alarma por pandemia, ya se conocían unas cifras bastante alarmantes. Ustedes desde el sindicato, desde la Federación Venezolana de Maestro manejaban un porcentaje bastante alto debido a todas estas situaciones que tú dices, por ejemplo, el tema salarial. Pero este contexto de pandemia ha cambiado sin duda, sin duda alguna, no solo al mundo, pero en Venezuela ha sido mayor aún, porque el riesgo, por supuesto, en las crisis económicas es mucho más alto y hemos visto como todos los profesionales hoy en día, más allá de los docentes, se están dedicando muchos otros oficios. ¿Cuál es el balance que ustedes pueden tener ahorita sobre deserción de docentes, al menos al finalizar este año escolar, de manera oficial para el gobierno, fue la semana pasada? Y si tiene alguna proyección de si esto pudiera aumentar para el próximo 16 de septiembre. Sí, bueno, lamentablemente, y nos preocupa también además, es eso, porque oye, lo que estamos en Venezuela trabajando en la docencia, hemos hecho grandes esfuerzos por mantener el sistema, pero estamos exigiendo condiciones de trabajo porque definitivamente vemos que es inviable que un docente pueda ir ahora con estos sueldos tan precarios, seguir manteniéndose en las instituciones. ¿Qué hemos visto? Docentes reinventados, ayer hablaba con un compañero de Guarena y me dice, no, profe, yo estoy sembrando y además me compré una máquina con una plata que le mandó un hermano de afuera, me compré una máquina y ahora trabajo como jardinero, corto, trabajo en edificios y bueno, me reinvento de esa manera y además estoy sembrando, vendo lechosa, vendo aguacate y no sé, profe, si esto continúa así, no creo que retorne y ha sido mujeres maestras que me dicen, estamos, hicimos curso de peluquería, estamos aprendiendo porque no nos vamos a quedar de brazos cruzados ni tampoco están puestos a irse, como siempre nosotros lo decimos y vamos a seguir luchando hasta donde podamos, pero lo que no voy a seguir es subsidiando al Ministerio de Educación, o sea, ya los docentes, la diáspora cuando nosotros nos fuimos, Johan, iba por el 40% o el 40 y pico, o sea, era muy fuerte, o sea, hay instituciones donde por ejemplo, de 30 docentes, 15 habían denunciado, otras instituciones donde de 40 maestros, ya 10 no iban y así sucesivamente, el indicador que nosotros con el que cerramos después de en marzo era un indicador bien alto y vemos cómo no se le da respuesta, fíjate, por ejemplo, nosotros tenemos información de que a la gente de Hidrocapital le pagan bonos, a los obreros le dan bonos de 4 y 5 millones, Hidrocapital, o sea, un ente público, pero a los docentes no, a los ingenieros le pagan bonos de 7, de 9, de 10 millones que nosotros además felicitamos, y además felicitamos que se le dé también a los obreros este bono, pero nosotros lo que decimos no es posible, Johan, que fíjate, en el Ministerio de Educación se les pagó o se les canceló al personal administrativo unas evaluaciones que superaban los 4 y los 5 millones y que el bono del docente vacacional no superó esta cita. Esto es totalmente injusto, nosotros sentimos que literalmente nos están sancionando porque nosotros hemos levantado la voz, porque hay estados que han estado movilizados y porque nosotros nos hemos estado organizando. De cara a lo que ocurre, nosotros hemos estado organizando a la gente, visibilizando todo lo que ocurre en el país, porque no es posible que en un país petrolero como el nuestro, con las condiciones económicas que tenemos, nosotros hoy tengamos escuelas sin servicios de agua, sin servicios de luz, laboratorios cerrados completamente, como por ejemplo en el Iseo Eduardo Crema, ubicado en el Paraíso, en la Avenida Paz, frente al Pedagógico de Caracas, que se está literalmente cayendo, que ahí lo que quedan son las puertas y algunos salones, los pisos rotos, las paredes cayéndose, eso no es justo, y eso es lo que nosotros desde esta organización, desde la coalición sindical, desde Fordici, hemos venido denunciando, porque no es posible que sigamos de espalda a la situación que se vive en la educación, el problema del educador, Jovano, es un problema nada más de nosotros, es un problema de todos, porque la educación es un problema de todos, y lo que buscamos es que se recupere este sistema que definitivamente está en estado de coma, si esto no se resuelve de aquí a diciembre, mira, los docentes ni van a mandar tareas, porque no lo están haciendo de hecho, nosotros la información que tenemos es que solamente el 30%, imagínate tú, o sea, el 70% no pudo, ¿por qué no pudo? Por lo que ya te mencionaba anteriormente, porque los docentes, muchos no tienen teléfono, no tienen, ellos hablan de la realidad de Caracas, pero Caracas no es Venezuela, o sea, hay estados como Zulia, como Lara, como Sucre, que mira, no tienen las condiciones, los docentes en Sucre, además de esto, tengo que decir otra cosa, que aquí se está llamando a los docentes en medio de esta pandemia a ir a las escuelas y que a llevar portafolios, muchos docentes no los hacen, dicen, no profesora, yo no voy a poner mi bici, quiere que me vote, porque total, ya lo perdimos todos, no tenemos HCM, no tenemos seguro funerario, no tenemos un buen sueldo que nos permite ni siquiera la alimentación para dos días, o sea, con el sueldo que estamos devengando, ni siquiera nos podemos quedar en casa y como nos quedamos en la casa, como se han quedado alimentando, señor, esa es la realidad de lo que se está viviendo en Venezuela, en el sistema educativo. Es bastante lamentable y pues un panorama bastante difícil para lo que se pudiera proyectar el próximo año escolar, que recordamos, fue anunciado por Nicolás Maguro para el próximo dieciséis de septiembre, de manera virtual, por el tema de la pandemia. Griselda, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. A ti, amigo, a ti, muy agradecido. Bien, esta entrevista con Griselda Sánchez, secretaria de reclamos del sindicato venezolano de maestros de Caracas, usted la puede escuchar nuevamente en nuestro canal de youtube.decortetv y reseñada, por supuesto, en nuestro portal de noticias www.puntodecorte.com